Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Señoras y señores, estamos en octubre, mes de los niños, y que todos los años esperamos para disfrazarnos y por qué no pensar en el más allá. Por eso mis tres recomendados son aplicaciones y plataformas que nos servirán para estar muy bien preparados para este 31 de octubre. ¿Le gusta hacer bromas con fantasmas? Pues mi primera recomendación para hoy es la aplicación Ghostcam, que le permitirá sacar fotografías con fantasmas. Basta con registrar con la cámara un espacio, seleccionar el fantasma que más se adapte a este y que más real se vea. Así podrá jugarle una broma a sus familiares y amigos. Seguro creerán que ha salido un espíritu en la foto que tomó. Disponible en los sistemas operativos de Android y iOS. Bueno, vamos con la segunda recomendación, Zombie Boot, cápsula zombie por su traducción a español. Esta es una aplicación para modificar su cara y convertirla en la de un zombie en tercera dimensión. Lo más divertido de esta app es que además de las animaciones, las imágenes cobran vida, hace que los zombies parpadeen, gruñan e incluso si usted acerca el dedo a la pantalla, el zombie intentará comerlo. Bien, y para terminar este top digital dedicado a Halloween, les traigo una aplicación que les dará ideas para maquillarse para el día de las brujas. Por eso, mi tercera recomendación para hoy es Date of Death Me, así como lo ven escrito en pantalla. A través de esta aplicación usted podrá decorar sus fotos, brindarle varios efectos de maquillaje e incluso hacer divertidas y terroríficas decoraciones faciales para que las ponga en práctica y así logre tener un gran disfraz para el próximo 31 de octubre. Viene una recomendación antes de irme, conviértanse en ciudadanos digitales y prepárense para que todos vivamos la economía digital. Los invito a ingresar a www.ciudadaniadigital.gov.co Se inscriban y accedan de manera gratuita a los diferentes contenidos que ofrece esta plataforma. Recuerden www.ciudadaniadigital.gov.co Reciba su certificación por competencia y sea un colombiano 100% digital. Bien, y hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.